En el vídeo de hoy voy a contarte cuáles son algunos de nuestros ladrones de energía para que puedas evitarlos. Cuando hablamos de ladrones de energía, muchos de nosotros pensamos inmediatamente en personas que nos roban la energía. Pero hay más cosas en nuestra vida que nos roban esa energía, nos hacen disminuir esa energía o nos la transforman por energía más negativa. En primer lugar, tenemos que empezar a responsabilizarnos de esto porque muchas veces perdemos mucha energía con determinadas cosas, ladrones de energía que ahora veremos. Pero realmente los encargados de que esa energía se pierda somos nosotros, porque somos los responsables de nuestra energía y nosotros somos los que permitimos que esas cosas o esas personas nos la roben, hagan que nuestra energía disminuya y permitamos que transformen nuestra energía. Si queremos tener un nivel de energía elevado en nuestra vida, tenemos que ser responsables y responsabilizarnos de ello y cuidar dónde ponemos nuestra energía. Pero claro, para evitarlo, primero tenemos que identificar cuáles son esos ladrones de energía para poder actuar en consecuencia. Así que ahora vamos a ver algunos de esos ladrones de energía para que puedas identificarlos y empezar a actuar. Los primeros ladrones de energía más típicos que a todos nos vienen a la cabeza son aquellas personas a las cuales se les ha dado el nombre de personas tóxicas, que son aquellas que están cargadas de negatividad, pesimismo, que solo vienen a contarte sus problemas y que intentan de alguna manera transmitirte a ti su carga emocional. Como dice el Dalai Lama, si alguien busca un cubo para echar tu basura, procura que no sea en tu mente. Así que empieza ahora por identificar cuáles son esas personas tóxicas en tu vida y a poner límites para no permitir que esas personas roben parte de tu energía. Quizás sin tener incluso que terminar la relación con esa persona. Podrías crear la habilidad de crear una barrera delante tuyo para que toda esa basura no entre. Aparte de estas personas tóxicas, hay muchas más cosas que también son ladrones de energía y vamos a continuar con ellos. Uno de los segundos ladrones de energía muy grandes que existen son los medios de comunicación. Muchos de estos medios de comunicación exageran y dan las noticias de manera súper macabras. Es cierto que debemos estar informados si queremos, pero hay que tener cuidado con muchos medios de comunicación porque muchos de ellos o muchas noticias nos roban excesivamente energía innecesaria. Tenemos que tomar conciencia de esto y saber qué tipo de medios de comunicación estamos viendo y saber cuánta energía nos roban estos medios de comunicación, estos programas o estas noticias, porque al final tenemos también que saber que detrás hay una búsqueda de crecimiento de audiencia. Otro de los ladrones de energía son determinadas conversaciones que tenemos con gente. No tienen que ser ya personas tóxicas. Tenemos que tener cuidado con las conversaciones donde nos metemos porque hay conversaciones que no se exprimen la energía y no sacamos nada en claro. Solamente hay muchísima negatividad de por medio. Entonces hay que saber parar este tipo de conversaciones o de nuevo poner una barrera para que ese tipo de conversación no consuma tu ladrón no consuma tu energía. El cuarto ladrón de energía es decir sí a la gente cuando realmente quieres decir no. Eso consume mucha energía porque en el momento que dices que sí, tu cuerpo está empezando a decir no. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso transforma tu energía en una energía más negativa. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos que sí y tenemos que empezar a aprender a decir que no cuando en realidad no queremos hacerlo. Otro de los ladrones de energía muy típicos son los sitios desordenados. Tu mesa de trabajo, tu casa, tu armario, tu coche. No nos damos cuenta, pero los sitios desordenados nos hacen consumir muchísima energía. Así que observa cómo están esos espacios en tu vida y qué puedes hacer tú para que dejen de consumirte de forma innecesaria esa energía. Otro de los grandes ladrones de energía son los malos hábitos que en general tenemos en nuestra vida. Malos hábitos como dormir poco, llevar una vida sedentaria, la mala alimentación, beber poca agua. Nuestro cuerpo es clave para tener un buen nivel de energía. Entonces nuestra alimentación, beber agua, hacer ejercicio, descansar, es básico para que nuestra energía no disminuya, para mantener un buen nivel de energía. Y por último, otro de los grandes ladrones de energía es no aceptar la vida y las cosas como son. Malgastamos muchísima energía obsesionándonos con algo que queremos que sea, pero que en realidad no es. Tenemos que aprender a aceptar las cosas como son y a utilizar nuestra energía para transformar todo aquello que esté en nuestra mano y que nos lleve a aquello que puede ser. Dejar de obsesionarnos con aquello que queremos que sea, pero que en realidad no es, y que no está en nuestra mano que eso cambie. Hasta aquí estos 7 ladrones de energía. Ahora empieza a identificar cuáles de estos ladrones de energía te la roban a ti para que puedas empezar a evitarlos. ¿Te desprecias a ti mismo? Entonces te invito a escuchar mi curso 15 claves para una autoestima indestructible, en el cual encontrarás una guía para descubrir la felicidad donde siempre ha estado, en tu interior, y vuelvas a ser la persona que eras. Feliz, radiante, con paz interior. Haz clic en la descripción de este vídeo donde dice Acceso al curso para comenzar una nueva vida. Si te ha inspirado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios, voy a ser consciente de lo que me roba la energía, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargar tu audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí.